Disculpe, ¿se puede frenar? No, puta, no hay freno, ¿cómo? Sube, papi. No, desanivela. Papi, tú serviste en coachtel, esto no debes hacer nada. No pasaba en bicicleta, ¿sí? Yo no pasé en bicicleta. Rápido, papi, sube. Mami está preocupada, dice, papi, yo vine un pequeño. Ya se vaya. Se vaya, vaya, ve. Ya, yo voy primero, ya. Te voy a ganar, papi, te voy a ganar. ¿Qué más, mijines? Bienvenidos a una nueva aventura familiar. Familiar porque estoy yendo con toda my family a un paseo. Debido a que mi papi está de vacaciones y nos estamos yendo a un lugar súper, súper cool que he visto full en TikTok, la verdad, que es el Chorro de Girón. Me pareció un lugar súper magnífico. Bueno, en este momento ya estamos, sector El Portete. De aquí está aproximadamente 20 minutos el Girón. Bajamos para hacer mi achir a la bendición. Allá está papi. Papi, confirma. Ya hizo sus necesidades. Papi, ¿estás emocionado por este paseo? Sí, 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 verdad. Porque son últimos días de vacaciones. Sí. Hay que dar de lujo, pilas. Sí, de ley, porque la verdad mami ha hecho sacar el aire a pobre papi, trabajando en campo, manda dos señales. Bueno, eso siempre hace, pero he hecho poner poste. ¿Qué nomás hizo hacer mami a ti? Está full, full trabajo. Queda todavía. Así es que, ¿estás listo para bañar en la cascada? Dice que es bacán esa cascada. Seguramente. Sí. Vamos a hacer terapia, pilas. Terapia de agua. En bolas vamos a bañar porque no trajimos ni pantalones ni nada, la verdad. En pelotas. En pelotas, eso sí. Aquí tenemos a mi hermosa ñaña. Saluda. Hola. Hola. Y bueno, Josi, ¿qué esperas de este paseo? Disfrutar, divertir, comer. Comer más. O encontrar tu amor Platón y tu media naranja. Media naranja. Nada, comer. Sí, ¿no? Aquí tenemos a la señora madre. ¿Lista para bañar en la cascada? No sé. Yo he visto en internet, la verdad, que aparte de tener la cascada, también hay unas actividades extremas, que es un ciclismo en el aire. Vamos a intentar hacerle subir ahí a mami y a papi. ¿Listo para que aprendas a manejar bicicleta? No. Y marcha. En aire, en aire. Es fácil. Listo. Vamos, choca. Bueno, este video va a dividirse en dos partes. La primera parte, que es el paseo con la familia. La segunda parte, es una sorpresa para mi mami. Que ya van a ver, ya tengo planificado. Para la segunda parte, pila, suscríbanse al canal. Así es que, sin nada más que decir, acompáñenme en esta nueva aventura. ¡Nos vamos, nos vamos, señores! ¡Por eso es una tumba! Señores, hemos llegado a Girón. Bueno, nosotros venimos a la cascada de Girón. La verdad, no sabemos por dónde se va. Estamos tratando de orientarnos con GPS. Pero vamos a ir preguntando, preguntando para ver cómo llegamos a ese lugar. Buenos días, una pregunta. El chorro de Girón, ¿por acá? Allá, muchas gracias. Cabe recalcar, mis gines, en el transcurso del camino que venimos, el paisaje está abismal, brutal. Nos encantó. ¡Familia, están emocionados por el viaje! Estamos asustados. Muchos derrumbes. Sí, sí. Cabe mencionar que hay full derrumbes aquí, ha habido, la verdad. ¡Mami, ya estás rezando full, padre! Estamos tratando de vacillas. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ve! ¡Hola, burguer! Ahí están mis gines, un poquito de lo que van a ver. Está impresionante la cascada de Girón. ¡Mami, ya está asustado! ¡Mami, ya está asustado! ¡Sí, sí, sí! ¡No pasa nada! Señores, estas actividades se pueden hacer en el chorro Ya llegamos al chorro La cascada que ya vieron, que ya vamos a ver más de cerca El ski bike, el canopy y el puente tibetano Vamos a hacerles hacer todas estas actividades a mami y a papi Porque es su día y a ellos vamos a disfrutar Por aquí ha sido la entrada, vamos, vamos familia Vamos a ver cuánto están las entradas, señores Buenas ¿Cuánto es el costo de la entrada? Dos dólares Para las otras actividades La bicicleta, el puente tibetano a cinco dólares El volumen a cinco dólares y el canopy a diez dólares Ya, ya, a ver, ahora sí, presten plata para pagar Niños un dólar y adultos dos dólares Uno, dos, cuatro, seis, siete, ocho Dos niñas Dos niñas Niñas de cinco a diez años como niñas Nueve años tienen las dos Ocho tiene ella Ella tiene nueve ¿En serio? Le mostramos la cédula, ¿verdad? Y si es verdad, ¿verdad? Nos deja entrar gratis a todos En serio, son niñas Señores Esta subida sí estuvo Chaicudor ¿Cansaste papi subiendo? No ¿Nada? ¿Y mi bendi? Levanta a las cinco de la mañana Bueno, eso sí ¿Y mi bendi? ¿Te cansaste? A las diez de la mañana ¿Y mi bendi? ¿Y mi bendi? ¡Ay, mi bendi! ¡Oh, no! Aquí ha habido las bromelias El nombre científico de los wikundos O yukundos Para ser chibiles Yo sí ¿Qué tal está Esa cascada? Está bonito Ay, ¿ve eso? Hoy sí da miedo Yo ya vida Solo se vive una Sí La vida es una ¿Cómo se dice? La vida es una La vida es una sola Hay que disfrutar la vida Exactamente Como dijo mi ñaña Georgina Y ahora sí Estamos llegando ya A la cascada, señores Cascada, cascada Vengan familia Vengan, vengan Ustedes todavía no ven Pero ahora sí Vengan ustedes La cascada Del chorro Qué bonito Wow Lamentablemente Estamos en invierno Por eso se ve que la cascada Ha aumentado O sea Está con más fuerza Mi mami ya se quedó allá Con miedo De que aplaste la montaña Nosotros estamos acercándonos Más cerca a la cascada No creo que pudiera ¿Qué pasó? De aquí voy a dar Un dato técnico De la cascada El chorro Nace de los páramos Y vertientes Conocidos como Mamas sombrereras Nombre del lugar Cascada El chorro Altura primera cascada 180 metros Altura de segunda cascada 300 metros Altura de la tercera cascada 25 metros O sea, tenemos Tres cascadas Qué bestia Qué inteligente que soy No, solo es broma Nadie quiere cruzar allá Porque dice que Está medio traumatizante Pero vamos a ver Ay, madre santa Ay, Dios A la burgues Miren, imagínense Cómo sopla O sea, el agua Golpeando ahí en el piso Carajo Papi ¿Asustado? No, porque He visto cascadas más grandes Más grandes en estas dos Para los que no sepan Mi papi estaba en la Junait Somos ricos Ricos en labia Pobres en dinero Ay, miren, miren No, casi, señores Al momento de que el agua Cae desde la montaña De la cascada Golpea tan fuerte Que vos estás creando Esta sensación de viento Papi, ¿te bañas o no? Bañas Qué chuso, vamos ¿Sí o qué? Mami ¿Bañas o no? Mami está en shock Shock ahorita, la verdad O sea, cualquiera Puede estar en shock La verdad Está mortal, mortal Eso, papi Como versión tita Ahí están mis ñañas Tomando fotos La corriente de viento No le va a dejar Se tomen unas pilchos Mis ñañas Eso El paisaje El paisaje, señores Impresionante Miren No saben Cómo venimos saliendo De la cascada Solo miren Empapados Mojados Pero lo bueno es que mi Bendy Está sano y salvo Nada, miren Su abuelita está cargando Ella con miedo No se acercó Papi también no se ha mojado Georgina Ay, madre santa Bueno, ya estamos aquí En esta actividad Que sí o sí Quería probar Que se ha llamado Skybike Básicamente Es ciclismo Pero en aire Solo miren Bicicletas en el aire Tenemos que ir Hacia allá, señores Se ve medio traumatizante Diría bastante traumatizante Y miren Estas son las bicis Papi Nosotros dos vamos primero ¿En cuál vas a ir, papi? En la más grande Ah, ya Yo voy en la más pequeña Bueno Bueno, obviamente No va muy montado ahí Sin protección Porque tiene que ir Con arnés, señores ¿Serio? ¿Serio? Si me quedo en medio ¿Quién me salvo? ¿Ya hiciste Escrituras, papi? Nada, loco Es que protege No, no es la plena Es que protege Es que cuando caes Para poder reconocer La cara Que protege Pero sí Pero eso no va a proteger Nada Papi preocupado Te veo tranquilo ¿Para cuántas Toneladas es esto? Pero ve el lado positivo Producción y Georgina Si ya no volvemos Ustedes se quedan con todo Vamos a hacer una carrera De pedaleada, señores Oiga, esta bicicleta Sí está súper cool La verdad Es como de los años 80 Hay que direccionarla O él mismo se va No, no saliste Solo tengo que pedale No Pedalea nada más Disculpe, ¿se puede frenar? No Puta, no hay freno ¿Cómo aumentas por las? Sube, papi Yo me desanimele Sube, sube Papi, tú serviste en cuartel Esto no debes ser nada No, pasaba en bicicleta Yo no pasé en bicicleta Rápido, papi, sube Mami está preocupada Si va Papi, ya vino el pequeño Ya se vaya Se vaya, vaya Ya, yo voy el primero Guau, qué bonito Sigue, papi Guau, qué impresionante, señores Miren la cascada allá, señores Miren Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué tal, papi? ¿Te dio miedo? Chévere ¿No te dio miedo? No Como venimos Tenemos que ir allá Y luego Es el turno de De las dos mijinas Que están allá Pero solo aprecien esto, ve Qué bonita vista, ve Eh Eh Papi, ¿lo volverías a hacer? Mil veces Impresionante, señores En serio, impresionante Es una de las actividades Más gara, diría que Eh He vivido ¿Listo, papi, para la vuelta? Sí ¿No estés con miedo? No Muestra tu cara para ver Vamos Te voy a ganar, papi Te voy a ganar Gané Papi paga el almuerzo Era una competencia Ay, Dios, señores Miren, si ya hemos hecho la vuelta completa La verdad Mis pies casi no alcanzan el pedal A ver Vamos a preguntar al rival A mi padre A ver si no va a dormir Pobre mami Pobre cama Se le fue el espantado de papi Papi, ¿qué tal esa experiencia? Primera vez en mi historia ¿Está cara? Sí ¿Te gustó? Mi vacación está excelente ¿Lo volverías a hacer? Próxima vacación Ahora toca el turno de producción De mi ñaña Georgina De ellas dos Consejos de papi Antes de vuelta No quería ir ¿Están listos? No Sí, capitán ¿Yo sí lista? Bueno, yo sí has hecho Unas actividades más extremas En baños de agua santa Nos te botaron empujando Desde el puente Si no han visto ese video Aquí les dejo el enlace Para que lo vean Uno No, no Dale, dale Pedale, pedalé ¡Ahí va, ahí va! ¡Sandra! ¡Diri que viene! ¡Diri que viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Dale, dale! ¡Mami, te quiero! ¡Pucha, con elegancia viene Sandra, loco, la verdad! ¡Yosy nomás! ¡Decepcionante está! ¡No, no, no! ¡Yosy decepcionas! Como hija de Agustín Castro Un militar, un cosco ¡Dale una llapita, disculpe! ¡Y anda, Lidia, no! ¡Bravo! Está creyendo Creo que le dimos Un dólar de cabeza Al mijín Papi De aquí vamos a hacer ¡Otra actividad más! ¿Para qué? No Ya vamos a ir Tengo hambre Ah, sí, sí Ya estamos con hambre Vamos a ver si Encontramos una comida típica Aquí de El chorro de Girón Bueno, continuando Con las actividades Ahorita nos vamos a hacer Otra actividad Valga la remunancia La cual, ¿cuál dice que es? El chorro de Girón Vamos a hacer canopi Canopi Tengo entendido que el canopi de aquí Es el segundo más largo de Ecuador ¿Verdad? Sí, el primero está en Baños de Ambato Y aquí tenemos en el Astuay En el Cantón Girón El chorro de Girón Tiene de 780 metros ¡780 metros! ¡Híjole! ¿Ha habido alguna persona desmayada En el camino? No, está bien Es una buena ventura Es súper seguro Se podría decir Súper seguro Ya van a ver Hay que ir bien equipados Entonces Ah, ya saben Cuando vengan aquí a Girón No olviden visitar el chorro de Girón Que tiene unas actividades brutales Vamos a ir al canopi Hay con mis ñañas que están allá Y mi papi Bueno, mi hermana Sandra primero La ruda La más intemeraria La indomable Porque de allá es débil Porque de allá es débil Temblando ¿Desde cuánto tiempo está funcionando este lugar turista? Nosotros estamos ya como unos nueve años Ya Ya seis años Y aparte de esto tenemos un columbio, un buen de tibetano y la bicicleta que vinieron viendo ¿Te sientes preparada Sandra? Sí Tenemos aquí a Georgina ya bien preparada, segura y lista Lista Para que grites Ella es la que sabe más gritar Ya no grites Bueno, creo que yo también Ya no quedé sin base Ahora Una comida típica aquí de Girón, ¿cuál es? Oh, la comida típica estamos con el cuy Estamos aparte de eso, el hornado Y aquí lo del chorro, lo típico es la trucha Ah, ya Algo similar a las de mi ya que ha sido El cuy, el hornado no, pero Lo típico de aquí nosotros tenemos la trucha Los criaderos son de la zona Ya Eso es lo típico, la comida, la comida de aquí Ya saben, mi gente, es comida típica del chorro La trucha ¿Se puede pescar uno mismo? Sí, también puede pescar Hay algunas criaderas por aquí por la zona Oh, ya Estoy preparado para lanzarme del canopy El segundo más largo Aquí tenemos preparando al que está de vacación A mi papi Por el cual estamos haciendo toda esta actividad, la verdad ¿Te sientes preparado papi? Seguro que sí Creo que vas a poner, sí No te desmayarás Mami no va a ir Ahí ya hemos traído como la nana Está cuidando mi bendición, las maletas Verán, mijines Nosotros estuvimos allá De ahí estamos aquí papi 45 segundos 45 segundos Dice, va a demorar a llegar Y allá Allá está el cantón Girón Que está a 45 minutos de la ciudad de Cuenca Dice señores Se ve impresionante ¿Listos, vamos? Bueno, mi papi va a ser el primero en ir señores De aquí tenemos una bonita vista de las montañas Todo Y la cascada Que es lo más importante Impresionante Desde aquí tenemos un buen ángulo George, ¿estás preparado? Sí No te vas a asustar No hago gritar Ya Papi, ¿preparado? Yo, pues 100% Ya estaba preguntando ¿Cuántos segundos va a demorar En llegar hasta allá Al punto de llegada Que esa llave Dice aproximadamente 45 segundos Así tiene que coger Por ese se agarra Por ese No, con uno Con uno también Si se puede ir ¿No? Con una mano Con una nomás O sin mano Sin mano A ver, papi, ¿listo? Vas dejar viuda, loco Bueno, mono, ¿estás así, verdad? Mono La verdad Esta mano siempre va aquí, ¿ya? Bien La otra mano siempre va acá, al lado de la rodilla del hombro, ¿ya? No soltarás No aprete, ¿ya? Si aprete, se frena Ya No tocarás El de allá le va a frenar, ¿ya? Ah, ya Esto tiene que dejar que corra Esto es solo apoyo, no más Ah, ya, ya Si usted frena Se puede quedar y el chico le tiene que rescatar Y se va a demorar, ¿ya? Oye, solo dejes de corra, ¿ya? Ah, solamente Solo dejes de apoyo Aguantar, mamá, aguantar Papi Tus últimas palabras Nada, me voy ¿Cuántos kilómetros? Un kilómetro 780 metros 780 metros Un kilómetro, poco más Cuando tú estabas con los militares ahí en el cuartel ¿Había actividades algo similares a estas? No muy largas Pero es 20 metros Tiene una bonita historia, papi Que próximamente vamos a estar sabiendo ¿Te caíste, no? 20 metros Una vez caí en Poatera Aquí sí Aquí sí Aquí ya una cajita Una tabla de cuatro Cuatro tablas y listo Papi, no tengas miedo Ya Ya Listo, señores 780 metros va a recorrer mi papi en estos momentos Qué bonitas vacaciones, ¿verdad? Con hambre, hambre Todavía no comemos por estar haciendo todo esto Papi, grita nomás Todo lo que tenga Adiós Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pilas Ahí vamos, primer víctima Papi, finalmente ya llegó Ahora le toca a mi ñaña Georgina Joris, antes de que te vayas Unas últimas palabras Siempre te quise a ti, baby Sientes Ahí No vayas a frenar No, no, no frenes No frenes Bueno, señores Tocó finalmente mi turno Espero no tener problemas Igual como mi hermana Georgina Porque ella fue hecho un trompo La verdad Mi papá fue bacán Adiós Siempre no tiene que faltar un padrejito, loco Adiós Ya, una mano aquí Y la otra aquí Pasas acá Ya Una, dos y tres Espera, 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 espera No dejes que corres Vamos acá ahí Allá es Dejes que corres Adiós Cometí el error de frenar mucho Ahorita les puedo decir que la experiencia está brutal La vista espectacular, se puede ver toda la cascada Lo que hay debajo, pero desde el aire, señores Yossi, tu experiencia, ¿qué tal? Estaba chévere ¿Sí? Sí ¿Te gustó? Sí, está chévere ¿Veniste directo hasta acá tú? ¿En serio? Solo tú fuiste el único ¿No gritaste? Nada ¿En serio? Nada ¿No tuviste miedo? Nada Bien, ahí, George Señores, ya viene mi hermana Sandra Por allá Carajo, miren, miren, miren Ya se queda Deja de frenar No frenes No frenes Ya se queda Yo creí que yo era el que cometía ese error enorme De quédasme ahí Mi hermana también se quedó ahí De ahí nomás yo le autorizo que le pegue nomás Pégale nomás carajo Deja un coca ¿Sabe qué es mejor suerte? El arno es de ahí nomás Y su mamá no va a la gente Papi, ¿qué tal la experiencia? Estaba buena ¿Gritaste? No, yo vine hasta aquí ¿En serio? Claro ¿No grites nada? No, papi Es divo, después papi Tú eras el más nervioso en este viaje Solo para morir y gritar Para guanyos Para guanyos La verdad Me he quedado anonadado Impresionante El chorro de Girón Dios le pague A todo el personal Que nos trató Súper, súper bonito A mí Y a mi familia Ahorita Estamos aquí En el Cantón Girón Lamentablemente No se pudo conocer El centro de Girón O algunos lugares En los comentarios Ustedes pueden dejar Qué lugares puedo visitar en Girón Les quiero agradecer Por acompañarme en esta aventura Dios le pague Y ya saben Que conmigo Nos vemos En el siguiente video Cayacama Chugatacama Minchacama Goodbye Bye